hola amigos como están bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo vídeo aquí en mi rinconcito en este pequeño espacio aquí con la catrechita martínez y miren en esta ocasión les traigo y preparé un rico osmil bueno aquí le llamamos osmil pero en realidad es un atolito de avena con leche y miren así es como se ve y es que aquí en honduras están las temperaturas un poco bajas entonces para calentarnos un poco pues dice este osmil o sea un atolito con leche y avena y bueno espero que les guste y bueno si ustedes gustan pueden suscribirse comentar y compartir esta recetita que bueno les va a gustar y ustedes la pueden preparar también en sus casas bueno y vamos a preparar esta receta vamos a necesitar como aquí ven vamos a necesitar canela y un punto de sal una taza de avena y también media tacita de azúcar si ustedes le pueden poner al gusto ya sea azúcar morena o de esta blanca yo en lo personal decidí ponerle de este azúcar pero ustedes pueden poner miel o otro o azúcar morena también vamos a necesitar vainilla tres tazas de agua y un litro de leche de leche yo sé esta leche entera pero ustedes pueden usar las que ustedes quieran o sea de su agrado bueno y es que en este recipiente solo me cupieron dos tazas de agua dos tazas normales y más adelante voy a estarle poniendo la otra taza de agua a mi osmil y bueno vamos a pasar a proceder a hacer este ricos mil que les va a encantar y miren aquí ya tengo la olla lista ya para ponerle el agua bueno y aquí vamos a ponerle la canela y también la sal para que se vaya agarrando sabor ya el agua con la canela y la sal bueno y aquí ya le coloqué la taza de avena y una vez que le colocamos la taza de avena necesitamos estar revolviendo revolviendo y revolviendo porque si no se nos pega en los mil y si ustedes se fijaran en casito después de haberle echado la avena voy a revolver durante hasta que esté en los mil para que no se vaya a pegar y 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 ya a punto de hervir una vez que hirva ya lo bajo y lo voy a dejar enfriar un poco a mí me gusta un poco ralo no me gusta como que muy espeso pero ustedes lo pueden hacer a su gusto lo que notado es que cuando se baja se enfría un poco se se espesa un poco más y bueno así es como a mí me gusta ustedes lo pueden hacer a su gusto espero les haya gustado mi vídeo y puedan darme un like compartir y bueno suscribirse si ustedes gustan espero que tengan unas felices fiestas de navidad y nos vemos en la próxima en nuestro próximo vídeo dios les